O Centennials, nos pueden ayudar debatiendo sobre estos temas que vamos a abarcar. Che, Lourdes, la muñeca me llamó la atención que tenés... ¿Qué tenés en la muñeca? Tengo... ¿Ahí? ¿Qué tenés? Tengo todos los discos de Taylor. ¿Esos son los nombres de los discos? Sí. Ah, bueno, hubieses tenido de Harry que tiene tres, nada más. ¿No? Son menos. Dios. A mí me intriga mucho, muchísimo, cómo están viendo ustedes la música. Porque en mi época, digamos, no había música tan mala como ahora. Ay. No, chiste, chiste, chiste. Yo sé que están muy contentas porque van a ir a ver a Taylor Swift. Acá se está reincorporando Mar también, que va a hacer algunas preguntas. Hola, Mar. Hola, chicas. Salud. Hola a todos. A mí me intriga un par de cosas que les quiero preguntar a las chicas. ¿Les pasa eso que todo el mundo a cada rato les dice, no, la música de antes era mejor que la que escuchan ustedes? Total. Sí. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Es un pleno debate que tengo con mi papá en mi casa. ¿Y qué piensan sobre eso? ¿Qué les genera? Les da curiosidad que dicen, bueno, voy a escuchar a ver qué escuchaban antes. ¿Defienden a muerte la música que escuchan ahora? Yo, por mi parte, sí escucho mucha música de antes, pero también soy partidaria y que la música ahora es muy buena. Es muy buena, pero escucho. Vos entras a mi playlist y ves, ves Beatles, Queen. O sea, te pasó que al que te digan algo, vos dijiste, bueno, voy a escuchar a ver de qué me estaban hablando, ¿no? Claro, re, sí. Y ahí se sorprendieron cuando escuchaban la música de antes para bien, o sea, ¿les gustó? Sí, re. ¿Lourdes, vos también? Es como, como no podés definir la música, como que no la podés encallillar en esto es música y esto no es música, porque es como, sí, eso, como que... Claro, porque a veces pasa, ¿no? Que dicen, no, esto que estás escuchando, por ejemplo, ahora con Bad Bunny, o sea, dicen, no, chicas, no sé qué les pasa, esto que escuchan no es música. ¿Cómo pueden escuchar esto? Ustedes lo sienten que sí es música. Sí, yo siento que sí es música, porque la pregunta es quién define qué es música y qué no. O como la definición de arte, cómo definirse el arte. Total. Creo que un millennial me responde a esta pregunta. Nosotros estamos acostumbrados como millennial a otro tipo de música, ese es el tema. A la edad nuestra, digamos, ya existía música que era mala, ya existía, pero también, por otro lado, nosotros vivimos la época más de lo analógico, de la gente que toca instrumentos para cuando uno va a un recital. Pero lo que estoy viendo ahora es que ustedes escuchan una mezcla muy extraña de música. Por un lado tenés Taylor, que es respetada, porque es como la Madonna de ahora, tal vez, o es tipo una artista pop completa, más el show. Y por otro lado también tenés Harry, que también es un artista muy completo, donde obviamente también tenés todo el analógico, porque también hay mucho de música británica, inspiración a la música más de los 70. Y después está todo esto de Bad Bunny, todo eso que no lo entiendo. Yo no puedo entender cómo escuchan eso, la verdad. No lo entiendo. Claro, ¿qué valoran en un artista nuevo? Cuando escuchan Bad Bunny, ¿qué es lo que les gusta? Mirá, las letras son re discutibles. Claro. Las letras son discutibles y te entiende y te doy la derecha de que no son, no sé si apropiadas, sí, bueno, sí, no son apropiadas. Pero en eso te doy la derecha. También en que yo, por ejemplo, discuto mucho con mi papá del autotunes, que también se usa mucho y capaz en la época de ustedes no era tan común. Pero yo valoro la realidad, es que hoy en día las músicas se hacen conocidas por TikToks, por los trends, y que tenga una parte de la canción, no sé si me entendés. Y también, no solo por la letra, no es música, ponen la música clásica. La mayoría o casi todas no tiene letra y es considerada música. Claro, porque ahí es la línica. O sea, que no se basa en, claro. Pero ponele, o sea, vas a escuchar un tema de un artista nuevo, ¿no? Que puede ser, no sé, Bad Bunny, a veces me diré, ustedes díganme qué otros artistas así que les guste, que de repente les gusta la música, eso es lo que quiero saber. Pero no les importa lo que dice la letra, o sea, no es algo que es más que nada rítmico lo que les gusta, en realidad, o lo que pega, ¿no? Sí, sí. Es como la melodía. Sí, la melodía, re. O más lo que quiere expresar el artista, no tanto por la letra, sino como por su marca. O sea, por, claro. Por todo lo demás, por lo que pasa en las redes sociales, por cómo... Depende. ¿Y qué quiere expresar Bad Bunny, por ejemplo? Yo creo que, eso es lo que quería llegar. Yo creo que un artista, por ejemplo, Bad Bunny, ¿qué te va a expresar? O sea, son todas letras muy sexuales, capaz. Clasificación a la mujer. No, bueno, eso es todo tema. Taylor, capaz, y Harry, en estos dos casos, sí te dan mensajes a través de la música. Si vos ves, por ejemplo, en Taylor Swift, cada canción, recrime si me equivoco. Sí. Pero... Tiene un significado. Cada canción tiene un significado especial y tenés... Vos, de hecho, entras a TikTok y capaz tenés una canción de Taylor para todo, ¿entendés? Estás mal por esto, tenés esta canción. Cualquier tipo de cosas que me digas, que sean relacionados o el amor o relaciones así. Tienes la canción de Taylor. Claro. Cuando estás bien o estás mal. Claro. No hice, por ejemplo, con Harry. No, sí, también, también. Pero, bueno, en este caso, Bad Bunny, por ejemplo, no. Ahí tenés... ¿Cómo puedo explicarlo? No te quiere dar un mensaje. Claro. O no te expresan mensajes mediante las canciones, como si un artista como Taylor o como Harry... Quizás como más pasatista, ¿no? Que dicen, bueno, lo voy a poner para una fiesta, lo pongo, no importa que esté cantando. O sea, cualquier cosa, porque me gusta el ritmo y listo. O sea, lo tengo más pasatista, quizás, ¿no? Sí, total. O el mensaje de Bad Bunny como, no me importa nada y aún así la gente me sigue escuchando o así. Claro. Claro, y eso, o sea, lo toman bien, digamos. Se lo cuestionan entre ustedes y dicen, che, esta letra cuando la empezás a cantar está diciendo cualquier cosa. O sea, no le da vergüenza cantarlo, o sea, no pasa nada. No. Lo canta en el listo. Sí. Es que esto es lo que te digo, cuando, mientras, mientras conjugues... Mientras... Conjugues... Claro. La marca, porque pone el ahora Taylor, me viene y me dice que o Harry se pone y es raro que lo diga, porque no es como su marca o su bar, lo de arte que quiere expresar. Pero si ahora viene Bad Bunny y me lo dice, es como diferente. ¿Qué es lo que quiere expresar? Eso es lo que lo han terminado de entender. O sea, quizás como que no le importa nada, porque esto que vos comentabas también, Lourdes, es esto de que quizás se la querés más a él, ¿no? A Benito, creo que se llama Benito. Sí. Si, por ejemplo, tuvo un episodio ahí con un celular de una fan que lo fue a filmar, agarró el celular y se lo tiró. ¿Cómo lo ven eso? No, pésimo, pésimo, pésimo. Sí, eso sí. Pésimo. Bueno, pero eso también es la marca del artista. O sea, ¿qué sería la marca del artista? Entonces, que no me importa nada, hago lo que quiero. Es que hoy en día ese tipo de música, el reggaetón o el pop, es depende. Por ejemplo, yo a Harry lo fui a ver, obviamente, porque me encantan las canciones, pero también porque es Harry, ¿entendés? O sea, lo mismo que Taylor. Yo creo que valorás más la persona, las canciones también, obvio, pero valorás más la persona. Yo a Bad Bunny también le tuve la oportunidad de irlo a ver y no fui a verlo por la persona, fui a verlo porque me gustaba la letra y me gustaban las canciones, ¿entendés? Es como otra cosa totalmente distinta. Quizás ahí, con esto que están diciendo, entiendo más cuando uno se siente más fan de alguien y no fan de, ¿no? Como la diferencia entre fan y que te guste la música. Total. O sea, vos sos fan de Taylor. Porque te gusta Taylor y la música de Taylor. Pero sos fan de Taylor, pero escuchás Bad Bunny. ¿Sí? Sí. Ok. Y por ejemplo, ¿sentís alguna analogía o algo que tenga relación entre Taylor y Bad Bunny? ¿O es totalmente diferente para vos? Capaz de que sí quieren expresar algo en la música, pero siento que son marcas diferentes. Sí, para mí es totalmente diferente y o sea, lo único que puede llegar a coincidir es que ambos hacen música. ¿Te gusta o no? Ambos hacen música pero los mensajes son totalmente distintos y para mí Bad Bunny no te da un mensaje así como lo podés encontrar en las letras de Taylor o de Harry o no sé, de Ariana. Gente de esa índole. O sea, el verdadero, si tendrán que definir fan, ser fan de alguien, ¿qué sería? Mira, que te guste la, bueno, la música lo que no sé si falta, sí, la música y su marca, o sea, la persona en sí. Taylor, Bad Bunny porque también debe tener, o sea, debe haber fans de Bad Bunny y no por lo que expresan la música. Me copa esto que Mar, que vos sos millennial también conmigo, me copa esto que digan la marca. Sí, es verdad. Nosotros no decíamos eso, ¿no? Me llamó la atención. No es como que tienen muy claro que es una marca, ¿no? Claro. Que quizás no es todo tan real, sino es una marca lo que muestra y en este personaje embarca, o sea, engloba todo eso. Sí, sí, eso es copado. Pero bueno. O sea, lo toman como esto de marca también, a ver si lo estamos interpretando bien nosotros. De la marca personal, ustedes entienden que quizás es lo que él muestra y puertas para adentro pueden entender que quizás no es así. Re. O sea, como que Benito, como decíamos, se muestra así, como no le importa nada, si agarra el teléfono a la fan y lo rompe, lo rompe. Si hace una declaración, no sé, declaraciones por ahí que no están tan buenas. O sea, eso no les importa mucho. No. Ir a ver un recital de Bad Bunny, ir a ver una de Taylor o de Harry. ¿Es lo mismo? No. No. Para nada. Como que son partiendo de la base de que son públicos totalmente distintos uno del otro. Pero esto que te digo, o sea, yo creo que la persona que va a ver a Harry, a Taylor, bueno, en mi caso por él es más porque realmente los amo, ¿entendés? A Bad Bunny también, pero no sé cómo explicar. No sé cómo explicar mi amor hacia ellos. Pero es un amor más profundo. No es comparado con, por ejemplo, vos vas a ver este año a The Weeknd, vas a ver a, ¿no se llama? Tambiónica. Vas a ver a Tambiónica. Yo, por ejemplo, lo único que me puedo llegar a sentir así medio que tenés esa sensación totalmente fan-fan sería con Paul McCartney. Ustedes no lo van a entender. Pero Paul McCartney es el creador de la música contemporánea vivo. Iría, obviamente. O sea, pero iría... Mejor dicho, ¿ustedes entienden eso? O sea, ¿lo entienden? ¿Lo tienen que quizás Harry Styles se moriría por ir a ver a Paul McCartney? Sí. Sí, obvio. O Taylor, ¿no? Taylor se moriría por estar en recital de Paul McCartney. No es que son amigos y te dicen, che, Paul... No, no. No, realmente está como en otro nivel. No, yo lo súper entiendo. Y lo reiría a ver a Paul. No sé si viene, lo reiría a ver. Pero por esto, porque es Paul y por toda la marca que durante todos estos años creó y por la persona que es, que fue. Pero nada. Sí. Es como... Entendemos que hay... O sea, que hubo personas que primero hicieron las cosas o que obviamente las crearon y por eso tienen como su gran reconocimiento. pero no por hacerlo después o decir otras cosas en sus letras como que no tienen el mismo valor. Claro, no hay que maldespreciar a Harry porque capaz que se inspira en la letra de los Beatles. De hecho, me parece que mejor hay que honrarlo. ¿Honrarlo? Bueno, hay que... Hay que honrar a Harry. Sí, total. Porque, qué sé yo, si nos podemos analizar las letras en, no sé, Bad Bunny se va a inspirar en Daddy Shanky, ¿entendés? Harry no, se está inspirando en alguien que realmente es una leyenda en la música del mundo. ¿Sienten de que están pasando una moda pasajera ustedes o sienten que es para toda la vida? No, para mí es para toda la vida. Porque va a quedar... O sea, estamos hablando de Taylor, ¿no? Estamos hablando ahora de Taylor. Ah, Taylor, obvio. ¿Sienten que es para toda la vida? Sí, para toda la vida. Eso les iba a preguntar. La Lourdes, que quizás no la conozco mucho. ¿Lourdes, vos eras fan de otro artista antes? O que también, como ahora, podrías compararlo como ahora te gusta Taylor. Yo siento que no. O sea, que realmente Taylor es algo distinto. Me representa. Siento que Taylor es como... Que no había encontrado a alguien así en la música que me represente como Taylor. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Me gusta que... Es como... Es difícil de explicar. Como... Que sus letras, o sea, lo que representan sus letras y que... Sí, es que no se... Que te llega, ¿no? Claro. Como que sentís que esto que decían antes. Como que yo, ah, soy esa. Claro. Como que me puedo representar en sus letras. Entiendo. Y capaz hay gente de Bad Bunny que se puede representar en sus letras. Claro. Hola, Equinoxio. Buenas tardes. Siempre bancando. Sofi, o sea, sentís que te pasó con otros artistas antes. Quizás ese fanatismo y que a medida que quizás creces, viste, vas como rotando, ¿no? Y aparecen otros artistas. Sí. De chica, ¿artistas musicales? No, me parece que siempre fui... Como que me gustaron. Pero ahora de más grande, Harry Styles. Soy muy, 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 muy fan. Y como dice ella, como que tenés otra conexión, ¿entendés? Yo a Harry, por ejemplo, el show, el concierto en sí no fue la gran cosa. La verdad que fue un show común, tipo normal. Pero es lo que les explicaba mi papá. No hubo fuegos artificiales. No hubo nada, otra, otra, o sea, nada. Pero vos, un fan de Harry, no le importa, ¿entendés eso? Yo capaz que si voy a un show de, no sé, de... Quizás de alguien que no sos tan fanática, esperás más cosas. Claro, eso. Como le decís, bueno, que haya, no sé, 30 bailarines en escena, que aparezcan los fuegos artificiales. Y a mí a Harry es lo que menos vi, ¿entendés? Claro. Y a ver a él. O por ejemplo, Coldplay. Coldplay. Claro, eso, literal. O sea, la revolución que fue Coldplay y que tuvo que agregar más fechas y que la gente llenaba los estadios, pero no por ver a Coldplay, sino el show que lo rodeaba. Es verdad. El show. Sí. Capaz la gente no se sabía una canción de Coldplay o ni eso. Pero ellos iban por a ver el show. Es verdad eso. Sí, sí, sí. Porque esperás solo verlo a él, a esa persona. Que les pasa lo mismo, que es comparable lo de Harry con lo de... Ahí justo estábamos sabiendo a Sofía. Ese Sofía era en el recital de Harry. Con mi remera toda ella. Ustedes, o sea, se están preparando su look, ¿no? No sé si vos vas ahí, vos ya estás pensando, Lourdes, en el look de cuándo ir a ver a Taylor. Sí. Podemos... Ayer me mandó un mensaje de Lourdes y me dice, fui a comprar... Porque en Taylor contales... Hay como una... O sea, no como una tradición, pero que se generó en este tour. Los Friendship Breastlet. Algo así. ¿Qué sería? Que son como pulseras de la amistad. Ah. Porque en una canción dice como, hagamos pulseras de la amistad para recordar estos momentos o como para tenerlos guardados. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de ahí, la gente... Que es de su álbum Midnight. De ahí la gente en este tour empezó a hacer como pulseras... Sí, que de la amistad, que decían los... Los discos o decían ponerle frases icónicas de ella. Sí. O su nombre. Pero ¿y cómo conseguís esas pulseras? Las tenés que armar vos, claro. Ah, las vos. ¿Vas armando vos con las frases? Sí. Oh, lo visto que vos decías. ¿Cuál tenés vos ahí? A ver, por ejemplo... Acá va a salir en vivo. Te voy a mandar, papá. Que dice, rockear para siempre, lo importante es disfrutarlo ahora. Dice Quinoxio. Y un buenas tardes. Buenas tardes, sí. O sea que vos te auto haces las pulseras. ¿Hay tutoriales de eso? Si sos parte de este tour. Sí, es que son como... No son como estas. Ahí está, eso, eso. Como tejidas. Esas son... Como tejidas. Son como tejidas, pero con letritas. No son como estas. Con letras, sí. Sino que son... Ahora vos. ¿Todos los fans tienen eso mismo? O sea, se ponen las letras de las canciones... ¿Estas? Sí. ¿Las de las solas? O capaz, sí, te asustan por ser a vos, pero según... Yo me acuerdo, Mar, cuando nosotros teníamos... Empezaba el tema de los clubes de fans con Luis Miguel, con Ricky Martin, que se juntaban y se organizaban para ver, digamos, ir al Four Seasons, ¿no? Al hotel. Al hotel. ¿Vos alguna fuiste fan de... O sea, fuiste parte de un... No. De CAE, de Bravo. No, de CAE, de Bravo. No, de CAE ya era mucho más... ¿Éramos chicos? No. Pero teníamos... Ah, de verdad, éramos muy chicos nosotros. No, pero tenías la edad de ellos, ¿o no? Con CAE, con... No sé, ni me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, Rata Blanca, si eras roquero, así... No. No, no, pero... Entonces ahí aparece un video de una chica que le da su pulsera. Ah, o sea, está bien. Lo hizo ella, ¿entendés? Porque ahí tienen como más sentido esto de seguir esa mística, ¿no? Ah, bueno, me gusta, me gusta. ¿Me gusta? Sí. Ahora quiero mostrar. Ayer Lu me llegó un mensaje de la nada y me dice... Me fui a comprar, por favor, reproducilo. Decime, por favor, señor operador. Señor operador, por favor, reproduzca. Ah, o sea, está bien. Lo hizo ella, ¿entendés? Porque ahí tienen como más sentido esto de seguir esa mística, ¿no? Sí, me gusta. Para hacer más pulsera. Para hacer más pulsera. Ayer Lu me llegó un mensaje de la nada y me dice... Me fui a comprar... Y vos tenés una, nos podemos intercambiar. Claro, y vos te quedás con la mía. Decime, por favor, señor operador. Ah, está bueno esa iniciativa. Señor operador, por favor, reproduzca. Ah, o sea, está bien, lo hizo ella, ¿entendés? Porque ahí tienen como más sentido esto de seguir esa mística, ¿no? Sí, me gusta. Para hacer más pulsera. Para hacer más pulsera. Las boas. Las boas. Tenías los gorritos cowboy, que por lo que vi Taylor también... Sí, también. Es como que... Claro. Como al salir de Harry y Taylor en un momento, es como que los fandoms se unieron. Se unieron, claro. Claro, son muy parecidos los fandoms. Sí, es verdad. Aparte, creo, no sé si estoy mal, pero vi en TikTok un video que en los shows de Harry habían como las boas esas de plumas en los asientos. Sí. ¿Te habían dejado una en cada asiento? Esos en Estados Unidos. Bueno, acá no. Acabía que pagarlos. Acá no, pero en Estados Unidos sí o no. Sí, sí. Te dejaban la boba en el asiento. A cada persona tenía su... Entonces, creo que ahí como que formaron de llevar. Sí, yo estoy de hecho en un grupo de WhatsApp de Harry hace mucho tiempo, que ahora están todos en... Estuvieron todos en la odisea de conseguir las entradas para Taylor. Ah, sí, también. O sea, es como que se unen. Claro. O sea, si sos fan hoy en día de alguien, ¿estás en el club de fans o no? No. Yo, por ejemplo, me gusta mucho Bad Bunny y no estoy en el club de fans y no lo estaría. ¿Entendés? Es como distinto. Claro, creo yo. ¿Y por qué es esto que te digo? Es la música y la persona. De Leharis sí estoy. Es como la música y la marca o la persona. Y vos, Lourdes, ¿en qué club de fans estás? ¿Hay uno solo de Taylor o hay varios? Siempre tenés varios. Sí, hay un montón. Acá, por ejemplo, hiciste el cumple de Harry Styles. No, no estamos. Estamos echando el operador en vivo. Ahora se está retirando. Quiero mostrar cuando ella le hace el cumpleaños a Harry Styles. Eso es el fanatismo que decís. O sea, esto de hacer el cumpleaños. Lourdes que vos sos fan de Taylor. ¿Vos le hacés el cumpleaños de Taylor? Eh, no. No, ok. Cada vez únicamente funciona. Pero cada fandom tiene como su, también su... A mí me parece también, no sé qué dicen las chicas, que también te va contagiando esto, ¿ves? Por ejemplo, lo de las pulseras es Taylor. Cada uno tiene su mística. Claro. Con Harry pasaba que se estaba haciendo en TikTok y todo el mundo lo estaba haciendo, ¿no? Como que le cantaba los cumpleaños. Entonces creo que es como que te vas subiendo a distintas cosas que va identificado con el artista. Claro. Claro, yo me acuerdo en el Harry Styles que yo fui y no entendía nada porque era, digamos, después que yo fui todo de negro a ver a Harry Styles. Todo, todo de negro estaba. Todo el mundo estaba con colores. Era el único, todo de negro literal. Todo de negro. Y habían pactado entre el fandom que creo en el tema de Golden que tenían que poner en el celular como un color dorado. Claro, tenías colores para las canciones. Ah, bueno. Golden, Matilda. Pero todo eso estaba organizado, estaba como organizado entre todos. ¿Y cómo me entero? Yo tengo que ser parte de... Chaman fan projects. Fan projects. Ponele, Taylor también tiene, no tanto como lo de los colores, sino que en algunas partes de las canciones, vos en el show tenés que gritar algo. Tipo, cuando para o cuando deja de cantar, ponen, está cantando. Eso iba a decir. Claro. Eso, como el de Harry. ¿Qué tenés que gritar? Perdón, no escuchá. En distintas canciones vas gritando. Yo llegué tarde, lo hice, pero llegué un poquito tarde. O no llego tarde. Claro. En el de Harry es Live America y acá en Taylor hay varios, pero... Es un código también del que es muy fan. Claro, son fan projects. Sí. Claro. Son proyectos que hacen los fans. Pero que van cambiando según el show. O sea, ahora creo que es la primera vez que viene Taylor a la Argentina, ¿no? Sí. Pero cuando vienen otros shows en otros lados, ¿ven que hacen lo mismo los fans? O sea, ¿es algo que se replica en todo el mundo? Sí. Ah, como que no tienen fronteras. Es como el... Está bueno eso, porque antes estaba el fan de Argentina y el fan de Colombia y todo como... Pero acá es como que... Muy desconectado. Es como que todos estamos unidos. Y sí, eso. Y quién pondrá la temática, ¿no? Vendrá de, no sé, Estados Unidos, va bajando. Claro. Para mí, o sea, igual eso de gritar como que... Taylor, en el que viene a Argentina ahora, se llama The Era Sur, porque es como que pasa por todas sus eras. Por todos los álbumes, canta dos, tres canciones. Cuatro. Entonces, como que ya se fueron formando de antes y ahora que viene acá a Argentina, bueno, lo vamos a hacer acá. ¿Sabés qué? Nada que ver, pero les quería preguntarle a Lourdes, porque es re fan de Taylor. ¿Cómo viste cuando le entregaron, creo que era el premio MTV, que ya está en el escenario recibiendo el premio, ¿no? ¿O era... qué premio era? Ah, no lo vi, no lo vi. Que viene Kanye West, le saca en un momento el premio, la deja ella ahí y le dice a Beyoncé, vos tendrías que haber ganado el mejor video, no sé qué. Se lo devuelve el premio a Taylor, ella quedó ahí en el escenario, no dijo nada más. No sé si te acordás de ese evento. ¿Cómo lo viviste vos como fan? Bueno, yo en ese momento no era fan, creo que igual era bastante chica, por eso. Pero ahora, volviendo a ver el video, es como que... no sé. ¿Ella se pronunció, dijo algo de eso? No sé si después se dijo algo. Sí, ella en el documental que hay en Netflix, Miss Americana, creo que se llama. Dice como que en el momento, bueno, cuando Kanye le saca el MTV y después se lo vuelve a devolver, la gente empezó a buchar. Un tarado, sí, un tarado. Sí, aparte ella tenía como 18 años. Es que se lo rebanco a Kanye, pero ahí me pareció regresivo eso. 18 años y él tenía como 20 o así. Y si te pones en la situación, uno no subiría y le sacaría el premio a alguien. Después, o lo diría en redes o algo así, pero sí en el momento. Bueno, entonces ella, la gente estaba buchando, pensaba que la estaban buchando a ella y que no querían que gane el premio. Entonces ella, al tener 18 años, como que le quedó muy marcado eso. Y ella era fan de Kanye West. Era, porque era como una figura grande. O sea, en el momento de que gana el Grammy, ella no era tan grande como Kanye West. Claro, y cuando... Estaba recién empezando. Eso ella lo cuenta en el documental, o sea, evidentemente la marcó. Claro, ella lo repite en el documental y decía que en ese momento ella no quería tener más problemas con el resto, todo lo que iba a venir después. Y pensaban que la estaban abuchando a ella y que debería haber ganado a Beyoncé. ¿Habrá hablado después con Kanye? O sea, ¿le habrá pedido disculpas a ella? Sí, es que en un momento se abuenaron ellos. Ellos se abuenan y después Kanye West, en una llamada, le preguntó a Taylor si Taylor puede como aparecer, como decir Taylor Swift en su canción, ¿no? Ah, me acuerdo era el tema que decís. Que era un tema que estaban todos desnudos en una cama. Sí, y aparece Taylor y la llama como... Sí, como que se entiende. ¿Y qué? ¿Y ella contestó que no? Ella en la llamada había dicho como que... ¿Qué vas a mostrar? Y él le dijo como cualquier cosa, pero eso lo cortó y después publicó que ella respondía como... Sí, puedes usar mi nombre. Tipo, pudo aparecer. ¿Y todo eso lo dice en el documental? O sea, no se quedó guardado con eso. ¿Lo explica en el documental? No me acuerdo, pero... Ha tenido como entrevistas hablando de eso, de que ella nunca aceptó que apareciera así. ¿Y cómo hacen cuando escuchan noticias de tus artistas que no están buenas? Porque puede pasar... Bueno, en este caso, lo hablábamos hace un rato con Bad Bunny y que le tira el celular a un fan. Yo creo que ningún fan de Bad Bunny hubiese aprobado eso, porque es un acto de violencia. No, no, no. No, pero ahí está... ¿Qué haces? ¿Le dejás de seguir o le seguís bancando? A mí nunca me pasó. Cancelado. Con Harry nunca me pasó. Y no creo que pase nunca, pero bueno. Con Taylor hay una cosa que puede ser muy cancelable, pero que ella tiene su avión privado. Viste que lo trío lo hablábamos. Y es uno de los aviones que más daña la capa de ozono, porque al ser un avión para cuatro personas, obviamente es la persona que más... que está entre una de las personas que más daña la capa de ozono con su avión, como está Kylie Jenner. Claro, que encabeza la lista, creo. Sí. Pero igual, ¿qué pasó al final con eso? Pero no lo cancela el fandom, o sea, por eso. Porque también... No, hay gente que sí la cancela, obvio. Ah, sí. Pero no el fandom. Es como que intentando... O sea, es malo, pero intentás como... No, no ver eso. Porque hay que ver si están así, ¿no? También. Hay que ver si está eso que marca esa estadística y la pone a ella en el puesto cuatro, ponele, si es real. Y mismo en auto, o sea, voy en auto bastantes veces, pero... Ah, ¿existen revistas físicas de estos artistas? Digo, en el kiosco pregunta, digamos, una persona que también es millennial, ¿no? Sí. No sé cómo se tiene equinoxio, pero seguro es millennial. En nuestra época, en los millennials, aguante los millennials, había revistas que uno compraba del artista, que directamente... ¿Cómo se llamaban las revistas? Tenían... era de... Debe mía. Ah, no, no, qué sé yo. No, tenía un nombre así, y vos podías comprar y te salía el póster que vos lo pegabas en la puerta de tu cuarto. Sí, ¿ustedes tienen pósteres y esas cosas? Mirá, yo... Harry, no. Oficial, oficial, no. Un libro... Sí, creo que sí. Un libro de Harry que me regalaron mis tíos, muchas gracias. Pero es un... también es tipo medio de fans, un fandom. Es una biografía de Harry, pero no es el oficial. Claro, eso. Pero sí, obvio, vas a un coso de revistas y encontrás cosas de ellos. O sea, te pasa que, por más que tengas lo digital, les pasa que necesitan una cosa como más física, ¿no? De tener algo... Sí, re... Una foto, me reimprimo esto. O quizás no, dicen, no, lo tengo todo en el teléfono o en la compu y está bien. No lo necesitan. Pero vos, Sofía, decías que sí. Te gusta. Acá, ahí... ¿Alguien que te conoce? Decorabas la habitación y las carpetas del cole. Eso está siendo para los millennials, para ustedes. Ah, claro, sí, 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 sí. Hola, sí, sí. También, es verdad, ¿te acordás? Sí, decorábamos la... El papel. Era todo Beatles, era todo, todo Beatles. Sí. Era, aparte tenía, eran cuatro, los cuatro Beatles eran cuatro, chicos, les voy enseñando. Los Beatles eran cuatro. Y los cuatro eran como cada uno, podía ser dentro de fan de los Beatles, podía ser más fan de alguien. Por ejemplo, mi hermano era más fan de John, yo era más fan de Paul. Y estaba buena esa jerga de tener la cartuchera, con el liquid paper, todo, llenarlo todo de canciones de los Beatles, todo esto. Yo en esa época, si yo hacía pulseritas con las canciones de los Beatles, primero no me hubiese alcanzado el brazo para la cantidad de canciones que tienen los Beatles, ¿no? O álbumes. Pero creo que está bueno que cada fandom tenga su propio código, ¿no? Ahí, si pasas el iPad. Sí. Ah, ahí está. Y ahí está. Y ahí está. ¿Es donde? Vamos a poner. Sí, ahora. Por un box, tipo una caja, con un póster de Taylor, me parece, un póster, imanes para la heladera. Stickers. Stickers. Y la entrada física que no te sirve para entrar. No te sirve para nada. Y gastas 155 mil pesos porque te llega a tu casa. Y, obviamente, igual incluye el lugar, pero ya te suman como más de 90 mil pesos, más aparte de tu entrada. Sí. Que me parece una locura y me parece que no tiene sentido alguno. También leí, mentira, me dijiste vos, pero el tema de que también el recital tiene pulseritas de colores y todo eso, ¿no? Sí. Como Coldplay. Ah, sí, eso de las pulseritas, que sí. Y después, para mí tiene más sentido los paquetes VIP en Estados Unidos o así, porque como que... Ah, ¿son distintos a los de acá? No, son iguales. La caja es igual. Pero los asientos, entrar antes, ellos en campo están sentados. Y acá estamos parados, entonces capaz en campo te sirve entrar antes y quedarte sentado en primera fila y tenerla acá, o sea, acá. Y acá es como que estás en campo, en cualquier momento te aparatan y te tiran para atrás. Capaz por eso están tan caros que tienen como en Estados Unidos que se sientan, ya quedan sentados en la primera fila y ya están sentados. ¿Se entiende? Y la tenés acá. En vez de en campo, bueno, tenés acá. Claro, son numerados, el campo es numerado. Te estás aficiando. Claro. Pero los paquetes estos que desean de cosas, que son iguales, entonces... Por si te quieren llevar algo, te guardas. Vean, de largo mide 43 centímetros. Y de ancho 27. Todo lo mismo. Y de ancho literal 3 centímetros. Está relativamente chiquita y si tienen pensado comprar Merch, te dan esta... Una amiga que se lo compró y... Ahora lo ves por las redes. Acachi VIP, favor. Una vez que no está buena. No hay nada, o sea, no hay sentido. Y... Es la entrada de esta física, se ve ahí. Pero la entrada física está buena para colgarlo, ¿no? Claro, es como más... No, pero no para pagar más de 80 mil pesos. Es como de recuerdo, pero no tiene ningún poder renear. Lo compras aparte de su merch. Y hasta es mucha menuna. ¿Qué les hubiera gustado que esté en la caja? ¿Qué les parece que fuera... Un buzo valioso. Dos mínimamente. Yo creo que una... Para la plata, para lo que vale, me parece que sí. ¿Qué sé yo? Un buzo, dos. O una remera, o algo así. Bueno, ahí, estos son como... ¿Vieron esas cartas? No sé si siguen usando. Pero son como cartas que... Las postales, ¿son? Ah, sí. ¿Ustedes usan eso? No. Claro. Eso es rarísimo, ¿no? Pero, bueno, ahí están de todos los álbumes. ¿Se ve? Ahí. Ya puedo. Con... Con nada, con las voces de Harry y con Taylor, cuando capaz que no lo... Ah, claro. De hecho, con papá estábamos viendo que probablemente saquen un álbum de los Beatles oficial, con la inteligencia artificial. Nada, está muy bueno. Sí, es verdad. Claro, porque podés escuchar colaboraciones que no son reales, pero que están buenas. O sea, está bueno. No se va a poder escuchar, igual. A ver. Claro, no se va a poder escuchar. ¿Por los derechos? O sea. Sí, no. Igual lo creó la persona, no sé si. Sí. Es como distinto a la... Hola, Nana. ¿Cómo estás? Te mando besos. Ahí se llama y pongo play, ¿eh? Ahí pone play, pone play, ¿vale? Puse pausa. ¿Te estabas esperando, Lourdes, que venga Taylor a la Argentina? Sí. Yo cuando avisó, unos días antes, yo te dije, Sofí, yo ya perdí las esperanzas. ¿Ella perdía las esperanzas? Sí. ¿No sabés lo que era? ¿Por qué? Es que el año pasado, todos los días te decían, anúnciate a irlo mañana. Mañana anuncia a Taylor. O el próximo viernes anuncia y ya. ¿Dónde leías esa información? ¿A dónde veías? Twitter, TikTok. Y ya, a la quinta vez que te decían que venía Taylor y no venía, ya no te creías nada. Perdón, ponemos la canción. Creada con inteligencia artificial. Esta es una canción de Taylor que suma la voz de Harry. Y es una collab que no existe, pero está muy buena. Con la inteligencia. Todos deseamos con esa colaboración. O sea, esto es un tema de Harry Styles. Es un tema de Taylor Swift. De Taylor. De Taylor Swift con la voz de... Con una colaboración entre ambos. Que no existió nunca. No existió nunca. Uy, zarpado. Yo soy fan de esos videos, me encantan. Está bien, pero no existió. O sea, esto no existió. Nunca existió. Nunca existió. Voy a buscar otro que es Caño West. Caño West cantando las canciones de Taylor. Ahí está. Sí, está muy bueno. La verdad que la inteligencia artificial... Acá voy leyendo los mensajes. Ayer escuché a Dross cantando una música de Bob Esponja. Por ejemplo. Acá dice el Dalai Lama. La pregunta sería... ¿Es la inteligencia artificial respuesta a la falta total de creatividad que hay hoy en día? Para no. ¿Cómo? Será por los artistas que también tienen... Tal vez de esa forma vuelve Ariana Grande. Ojalá. Saludos, chicos. Saludos, saludos. ¿Y cómo manejan la ansiedad? O sea, ya tienen la sentada de Harry, de Taylor. ¿Cómo la manejan? Que llegue ya, el momento, ya. ¿Y mientras tanto se comunica con otros fans? Sí. ¿Mientras está pasando esto? Sí. ¿Sí? O sea, como que te vas organizando. También, eso es lo que pasó. Es que hay grupos de WhatsApp con lugares específicos de River. Ponele, Platea Alta, General, Perlano. Claro, pero si vas solo, te haces amistades y vas con alguien. Hay un grupo de WhatsApp, ponele a la Platea Preferencial que vamos a ir nosotras. Ah, muy bueno. Sí. Está bueno. Sí, porque te vas a ir con alguien. Al lado, San Martín y en los asientos, el 202, así. Wow. No es peligroso eso, ¿no? ¿Ves algún peligro ahí, Mar, en eso? No, porque hay gente, no sé. No, no, no es peligroso. ¿Cómo fue que se contactaron? Porque es como el re loco que ya llegás a saber eso. ¿Quién va a estar al lado tuyo? O en la misma Platea. Hay como, en Instagram, hay un Instagram que se llama Taylor Nation. ¿Esto? No. A pesar de que estábamos viendo. No, es, no me acuerdo cómo se llama bien, pero es el fandom de Argentina, que es como el Instagram más grande que representa el fandom de Argentina, y ahí van compartiendo los grupos de WhatsApp que le pasan que arma la gente. O sea que realmente es activo el fandom, ¿no? O sea, hacen cosas que están buenas. Sí, y aún así en los momentos que Taylor dejó de sacar música o se fue, por 10 años salió de todas las redes sociales, no apareció en ninguna entrevista más, no apareció en ninguna nota más, ni ninguna foto, estuvo en su casa y no apareció más. Aún así el fandom seguía activo y seguía buscando cosas de ella. ¿Sabemos por qué? ¿Qué le pasó en esos 10 años? Y le afectó mucho a las redes sociales, como la criticaban, porque ahora es como una figura aceptada, pero antes no era tan aceptada. Como que decían que por salir con tanta gente, era como que se aprovechaba de eso, y después cortaba y hacía una canción. Entonces se lucraba de eso. Entonces la gente no la quería mucho y al tener 20, 22 años, yo creo que eso la afectó también. Ahora la ves más. ¿Puede ser que haya tenido también un problema con algún representante o una discográfica? Yo había escuchado algo por ahí. Sí, ella tenía una discográfica antes que al terminarse el contrato, la discográfica se quedó con todos sus álbumes y ahí no pudo hacer más shows, porque ella no podía cantar canciones que no eran de su propiedad. Claro, tremendo. O sea, quizás el tiempo que estuvo esos 10 años también influyó mucho esto. Sí. Que tenía que dejar pasar el tiempo para que los temas sean realmente de ella. Claro, y organizarse para volver a grabarlos. Y para volver a grabarlos con los campos. ¿Tiene que volver a grabar todo? Sí, por eso tiene discos, por ejemplo, Red, está Red y está Red Taylor Version, que es Taylor Version Records, que eso es como la industria, ahora es como... ¿Es su sello? Claro. ¿Hizo un sello musical? Taylor Version. Mirá. ¿Y también tiene otros artistas o es ella nada más? No, es ella. Es ella. Es como, ahí no sé cómo, estudio, no sé cómo se llama. Sí, estudio de grabación. ¿La productora? La productora, que es de ella. Entonces nadie les puede sacar las mensajes. Claro. Mirá vos, mirá vos, son cosas que yo no salía ni a palos. No, ahora que estaba hablando con las chicas me acordé. Mirá, voy a buscar. Que surgió algo de eso. Acá pregunta Cecilia y Peña, me preguntan, cuenten cómo fue conseguir las entradas. Antes de eso, Gaby dice, Sofía, aflojale al chat GPT. Es nomás, muchas tareas nos salvan. Me mató la tarjeta, soy la tía de Lourdes, las chicas son muy genias. Acá hay una cosa que, claro, son las tarjetas de crédito de la tía. Sí. Claro. Bueno, esperá, vamos a, respondeme porfa, cómo hicieron para conseguir las entradas. Bueno, lunes, bueno, esto lo anuncian un viernes. Story time. Sí. Esto lo anuncian un viernes, nos enteramos en la escuela. Sí, tú ves, se largó a llorar en el colegio, en plena clase de matemática. ¿Hay videos o algo de...? Estábamos en la clase de matemática dos años, no había chances, pero se largó a llorar. Sí. Entonces salimos de matemática y se terminan, sí, una y media salimos. Una y media, no, salimos... A gimnasia. Claro, tuvimos gimnasia. Bueno, tuvimos gimnasia. A todo esto anuncian que la preventa va a ser con Banco Patagonia, nada más. Un banco que no tiene nadie, o sea, tenía muy poca. Exactamente. Entonces ahí mi familia intenta sacar una tarjeta del Banco Patagonia y no, no llegaba para el lunes, para la preventa, es el lunes solo con Banco Patagonia y no llegaba, no iba a llegar. Toda la gente que se habrá metido a sacar tarjeta del Banco Patagonia. Sí, es que en TikTok decían, yo saqué tarjeta, pero no me llega para el lunes, no saquen tarjetas. Claro. Es que lo anuncian dos días antes. Siempre anuncian una semana antes de sacar las entradas. O sea, de que se unan al banco. Claro, que tengas tiempo de juntar esa cantidad de plata, porque son muy caras las entradas. Entonces tenés tiempo, ¿entendés? Claro. Y acá fue como un fin de semana. Dos días. Un día. Dos días. Bueno, lunes conseguimos las entradas gracias a mi tía, Giro tía. Martes. Lunes. Martes. Lunes. ¿La preventa? No, fue martes. No, claro, pero no conseguimos las entradas el martes. Ah, el martes. O sea, el lunes. El lunes. Ahí está. Ya tenemos la tarjeta. Y yo falto el lunes. ¿Por qué faltaste el lunes? Para sacar las entradas en mi casa. Saludo a la gente de Corazón de Jesús. ¿Qué? ¿Tus papás qué te dijeron que faltabas para sacar las entradas? ¿Todo bien? O sea, no. ¿Qué será historia? Mi mamá me apoyó. Tipo, me dijo... Sí, genial. Tipo, falta. Pero... ¿Puedo reproducir esta foto? Sí. Quiero saber a qué hora estabas... Faltaste al colegio y todo. ¿A qué hora estabas en la computadora? Me levanté igual a la misma hora que me levanto para ir al colegio y a las 8 de la mañana yo ya estaba ahí cuando la presenta abría a las 10. ¿Ya estabas en, no sé qué, había como una cola virtual ya? En All Access. No, ni siquiera. No, era un temporizador que te decía, faltan dos horas. Para después que te ubican en la fila. Claro. Claro. Pero te ubican en la fila random, tipo... Claro, o sea, capaz que estás desde las 7 de la mañana y no importa, quedas último. Claro, capaz te conectaste, ¿qué? Arrancaban las 9. Claro. 9, 2, 3 y estás ahí. Uno mismo, uno se siente como... Obvio, uno se siente bien de que estás desde las 7 de la mañana. Claro, sí, estoy haciendo las cosas bien. Psicológico. Bueno, el martes... El muñeco no avanzó, el lunes no avanzó. Claro. Ah, el famoso muñeco que no avanzaba para... No, no avanzaba para nada. Decía más de una hora y en un momento dicen, se agota la preventa. No. Ahí la vemos a Lu. Te aparece un cartel. Esta sos vos, ¿no? Esperando. Ahí la vemos a Lu el lunes en la preventa intentando sacar las entradas. Esa cara era que no le estaba yendo bien. Te aparece, ¿se han agotado las entradas? No. ¿No? Claro. Eso fue, ahí estaba el... Ahí el contemporizador que ahí daba... Sí, 11 minutos, ya que faltaba nada. Estabas también con el celular también ahí, ¿no? Sí. Hay una foto que está en todas las pantallas abiertas. Bueno. Bueno. Y lunes no se consigue. Perdón, ¿a qué hora te apareció eso de no están las entradas enseguida? ¿Fue o tuviste...? A los 40 minutos se agotó. Porque solo daban... Solo era como el 25% de las entradas. No eran todas. Entonces... Bueno. Martes nos conectamos desde... ¿Cuántos celulares? Nos conectamos como desde 20 celulares en el colegio. Ahí ya no me dejaban faltar. Claro, martes fue venta general. Nosotras teníamos muy pocas... ¿Venta general? ¿Iba todo el... ¿Todos? Era todo un país intentando venir. Y de hecho yo había visto en TikTok que muchos países limítrofes intentaban venir para acá porque... Para recordar que Taylor en Latinoamérica viene nada más a... México. ¿México? ¿Nadie más? O sea... No, creo que no vino. Sí, creo que no me acuerdo. Sí, va a México y a Brasil. México, Brasil y Argentina. Sí. México, Brasil y... Chile y todos... Mismo Estados Unidos. Vi que mucha gente de Estados Unidos quiere venir porque las entradas son mucho más baratas acá. Los VIPs en Estados Unidos, como el intermedio, estaban mil dólares. Y acá el VIP, o sea, estaba en ese momento doscientos dólares. Claro, y no es nada si comparamos así. Entonces ahí también la gente se enojó, pero bueno. Y nosotros teníamos cero esperanzas de que las íbamos a sacar. Nos conectamos desde siete celulares. Nos conectamos desde un montón de celulares. Estaba en la escuela y éramos, entre mi familia, éramos como diecisiete. Porque a todo esto, estábamos en la clase de matemática, cosa que no se podía usar. O sea, no había chance de sacar el celular. Qué sé yo, si tuvieras cualquier otra materia, hubiésemos podido. Menos esa clase. Claro. Era imposible. Entonces dijimos, ya está. Ya está, yo no le quería decir nada a Lú, pero era complicado. Entonces, desde tantos celulares que teníamos, solo uno, el de una mía, el de José, muchas gracias. Ah, lo que haces yo también. El de José empezó a avanzar el muñequito. Era tipo, todos nos avanzaron. No había avanzado nada el muñeco. Ninguno de los siete celulares había avanzado. Solo el de José. Más Airon. Sí, más. José. Todo eso fue el mismo celular, el mismo internet, ¿no? Del colegio. Sí. No, no, de datos. Ah, datos, claro, no. Yo me cargué datos, todo, para intentar. Y el de nadie avanzaba, el de José, una mía nuestra, empezó a avanzar. Dijimos, listo. Entramos en la clase de matemática. En el recreo quedaban cinco minutos, tocó el timbre y dijimos. A rezar. ¿Y qué hicimos? Le pasamos, le transferimos la fila a la mamá de Lú. Que por suerte eso se puede hacer. O sea, yo pago que estoy a cinco minutos de entrar y le paso mi lugar en la fila a otra persona para que la pueda comprar. Así que se la pasamos a la mamá de Lú. Y nosotros queríamos otro lugar, más cerca. Pero se habían acá. O sea, estaban solo los VIPs y estaban aumentados. Estaban como 178 sin el service chart. ¿178 mil pesos? Sí. Acá dice, Gaby Menta me dice, Teilo, da un solo recital. Porque a la gente todavía no sabe cómo. No sabe escribir. Teilo, ¿da un recital solo? No. No, no. En realidad eran dos y el martes a las 12. No sé, nosotros ya habíamos comprado otras. Claro, ya estábamos bien. El martes tipo 12, dicen, bueno, sacamos el 11. O sea, una tercera fecha. Y, bueno, eso, anuncian una tercera fecha. ¡Au! Es una amiga de nuestro curso que también estuvo ahí mientras estábamos intentando sacar las entradas. Sí, no, aparte de su celular. Acá, yo también. Acá dice, el DJ Lama dice, por ejemplo, en los 90 tenías 20 bandas conocidas haciendo todas cosas recreativas diferentes que dejaron obras. Hoy tenés 20.000 bandas haciendo todos los mismos y son efímeros sus temas. O sea, antes, chicos, que no habían nacido ustedes, los álbumes eran tapas de arte. O sea, realmente se pensaba la tapa. Eran como 14 temas que eran como todos, eran como uno tras otro, el CD, todo eso. Entonces está como medio perdido hoy porque lanzan temas de a uno y no hay arte en lo que es la visual de las cosas. No, sí. Taylor tiene los mejores vídeos musicales. Los distintos tipos, algunos de Taylor, como que uno se puede representar en una era. Pone, yo estoy en mi era, o sea, puedo decir, estoy en mi era Fearless, o estoy en mi era Red, o estoy en mi era Midnight, o estoy en mi era de eras. Era es como la etapa, ¿no? Claro, la era, la que hiciste en la red, ¿cuál sería? ¿Qué era significa que estás? Ponele. Estoy en mi era, o sea, según el nombre del disco. Claro. Pero, ¿qué significa ese disco? Por ejemplo, el red, ese que decías, ¿de qué habla el disco? Tipo, bueno, el que me sé más de Reputation, que es como que después de todo lo que le habían tirado a ella, ella volvió a surgir y una Taylor mucho mejorada. Más fuerte. No me importa, claro, más fuerte, más empoderada. Ya no me importa lo que me digan, no me importa que me digan que me aprovecho de mis novios, yo soy Taylor. Bueno, está bien. Yo soy Taylor. ¿Tenés una etapa de gozo? ¿Qué? ¿Una etapa de disco? Sí, a la boca. Porque eras no son los de Coldplay. ¿Qué? Coldplay no tiene el tema de las eras también. Ah, no, era Spheres. Perdón, no dije nada. O también, ponele, a Taylor se la suele representar como una serpiente, o sea, como... Ah. No. ¿Quién la representa? Ya la veo tatuándose la serpiente. No, porque... Ay. Eso te iba a preguntar igual después. El tema de los tatuajes. Sí. ¿Tatuarías? Porque algunos famosos... Yo creo que sí. Mami. Yo me re tatuaría. Vamos juntas. Son chicas todavía para tatuarse, pero bueno, tienen tiempo de pensar y... ¿Pero por qué con una serpiente? Ah, eso, porque antes de que saque Reputation, porque Reputation es como serpiente, pensás Reputation, serpiente. Porque antes como que ponían en sus tweets, ponían serpientes, tipo gente famosa o así. Ah, de por ella, o sea, le tiraban hate con eso. Claro, viste que la serpiente es como que se... Sí, se trepa. Claro, como que es trepadora de sus novios, entonces, como que todo iba como eso. Pero y de ahí, ella lo llevó eso que le tiraban de hate, lo tomó y que lo transformó como en un disco y eso puso la serpiente. Claro, y ahí, bueno, ahí están los discos. Digo, Mar, viéndole, viendo... ¿Vos te parecés a Taylor? ¿Venés una onda, Taylor? Ella se parece más a Miley Cyrus. ¿La etapa que...? ¿A Miley Cyrus? ¿Quién? Vos. ¿Vos? ¿En serio? Entre Taylor y Miley te parecen... Sí. Ahí están los vinilos. Acá dice, la inteligencia artificial en un punto que resuelve quizás hacer cosas nuevas hasta cierto punto. Bueno, eso es una idea. Habrá que ver qué pasa el delay lama con lo que va a pasar con esa... tecnología en los siguientes meses. Me parece interesante que hayas usado eso del hate Taylor porque salió de ahí, se lo apropió, esa simbología de la serpiente, como me parece que está bueno eso. Creo que es verdad que deja un mensaje copado, ¿no? Sí. Porque decís, bueno, listo, te puede pasar que estés mal por algo y resurgir, estar bien. O sea, por eso lo toman como un referente. Sí. No sé si en todo, pero las cosas buenas, digamos. Como que pudo... O sea, sí. Como que pudo... Todo ese hate que le venía, pudo transformarlo en algo que le favorecía. Como que... La dejó como en su marca, como que... Sí. A ver, vos... Pero no se tatúa en una serpiente. Sí, no. Sofía, vos ya fuiste a ver a Harry, ya el hype creo que ya pasó, ¿puede ser? No. De haberlo visto y ya lo viste. No, cero. O sea, sí, obviamente cambió porque estoy súper afortunada de haberlo pudiera ver, pero no, sigue, sigue. Sigue. Obvio. Y vos sentís, Lourdes, que el tema del hype de Taylor va a continuar. Yo siento que mucha gente de que ahora está con todo esto de Taylor va a dejar. Tipo, como... Sí, sí, como... O sea, no tanta gente va a durar después de que venga Taylor. Ay, para mí re. Cuando viene la ola, ¿no? Que todo el mundo se sube a la ola, se aparece muchas más y después de repente... Que también puede traer mucha gente nueva al fandom. No, para mí re, para mí me va a re, y va a quedar. Y va a quedar. Y va a quedar. Total. Acá nos acaba de mandar, nos acaba de mandar, esto es un trabajo de producción impresionante. Quiero aclarar algo antes que digas. Sí. Ella no es la presidenta del club de fans. Ella es parte del fandom de Harry. Y nos mandó algo acá porque sabían que iban a estar ustedes. A ver. Se llama Flor. Porque yo también soy medio ignorante con el tema del fandom y las presidentas y presidentes. Y ella me decía que quizás como que no está tanto el escalafón ese de ser presidenta o presidente del club de fans. Claro. Que no se usa tanto eso, ¿no? No, no, no. Como que sos parte o no sos parte. Como que todos estamos al mismo. Claro. Pero si hay alguien que... Pero hay alguien siempre que... Sí. Que coordina un poquito más. Sí, claro. Siempre está la líder. Sí. Yo le pregunté cómo quería que la llame. Y... Claro, que ella como que no se proclama presidenta. Es como una fan de Harry. Claro. Así que... A ver, páilo, páilo. Cuando quieras. A ver, ¿qué nos dijo? Páilo. Hola, soy Flor. Soy fan de Harry Styles. En este momento me estoy preparando para una fiesta en Washington D.C. Pero la semana que viene voy a estar hablando con ustedes. Así que les mando un saludo a Boberi TV. Nos vemos. Ay, qué genial. Buenísimo. Bueno, la esperamos para hablar. La vamos a tener claro para hablar. Re. Que bien, entonces. Entonces, ella es parte de... Muchas gracias. Ella es Flor. Está en Washington D.C. Sí. ¿Nos tenemos un mensaje de Washington D.C., chicas? Sí. Sí, es una genia. Una genia. Ahora tenemos a Taylor en vivo. Hay imitadores. Ella es de Harry. Es de Harry. Pero bueno, también por esto que hablábamos de que quizás son los dos artistas de hoy en día contemporáneos que ustedes más identifican. Sí, R. Por ejemplo, ¿Taylor tiene imitadores? Como Michael Jackson. Sí. ¿Hay imitadores? El shopping de México. Sí. Hay un shopping que una... Por favor, mostremos esto. Sí, lo vas a ir a mostrar. Lo buscas. ¿Lo buscas? Es que una... Como al no tener show de Taylor, dijeron, bueno, como antes de que se sepa que va a venir. Digo, bueno, yo voy a dar un show para la gente, para que viva un tour de Taylor. Como el Mickey Trucho, el famoso Mickey Trucho del trencito de Maratón. No. Es de México, ¿no? Shopping, no. Lo sigo acá. No sé si es de México o Perú. Parece que es de México. No, no es de México. Busca... Un golazo a recibir un mensaje de USA, dice Equinoxio. Re. Así que la verdad que... Sí, gracias, Flor. Adivina. Gracias, Flor. Gracias también a la producción de Bobby, que está ahí también, atrás. Muchas gracias. Ay, no. ¿Qué nos van a mostrar ahora? Imitadora. Una imitadora que se hizo muy conocida. Ay, no está. ¿De dónde estar? No sabemos. Para, busco el nombre. Dale. Pero bueno, sí es una imitadora que en realidad es más bizarro. Es mucho más bizarro. No es que... Sí. ¿De Taylor? Claro. Como que intentó, pero bueno, igual el shopping como que en los videos se ve como lleno de gente. Intentó hacerse pasar por... Claro, se viste igual. Claro. Pero la típica que vas a caminar por el... Por el shopping y la gente piensa que es Taylor. No, pero es re bizarro. Vale. Sí, ahí lo quiero ver. Pasa. Taylor. No lo encuentro. A vos se te va, no más. Claro, Taylor, entonces toca, ¿cuándo canta? En noviembre. El... Uy. En noviembre... Bueno, falta un montón. Sí. No sé cómo hace. No faltan cuatro meses y medio más. Noviembre, el 9, el 10 y el 11. Y van a ir juntas, entonces. Sí. Serías... ¿Por qué se senta? Lo pago y se senta. No sé. Abrí TikTok y no sé. Ah, te empezó. ¿Serías Lourdes esa fan que va a la carpa a esperar hasta que esté el recital? Es que hoy me lo ponía a pensar con mi familia y son 60 por carpa, ¿no? Ah, un montón. Es que son un montón. Es que son un montón y si te lo pones a pensar vas una vez en dos meses. Vas 48 horas una vez en dos meses. Sí. ¿Y qué beneficio te da ir a la carpa? Y estar ahí, ser, tipo, tener poder... Para mí no. No, para mí tampoco te da beneficio porque después te asfixias en esa barra y... Pero cómo van a ser todos los que pasaron por esa carpa, son los que van a estar rotando el... Por eso, vos pensás que son 60 por carpa y tenés... En dos carpas son 120. O sea, ya son... O sea, si no te llenan toda la barra. Pero cómo hace esa gente, o sea, que van rotando, no, entrás ese día al show y vas a estar ahí adelante. Sí, claro. Te haría. Ponele. En la teoría. Cata, ¿segurás de estar ahí? Claro. Bueno, igual me parece un poco exagerado, pero bueno, entiendo. O sea, también esa carpa la organiza el fandom. Sí. Así, oficial. No, el fandom, creo que no el fandom oficial, pero sí se organizaron un fan de Taylor. 60 personas por carpa y son tres. Claro, con todo lo que significa estar con 60 personas, que tienen que convivir, me dijiste, 48 horas. Y hay reglas en las carpas. No, es de uno a tres personas. Sí. ¿Qué de uno a tres? ¿La carpa? La carpa. Claro, no son 60 personas. No, sino que van rotando. No, porque si son menores ustedes, ¿cómo hacen? No, solo son mayores. Sí, porque no son mayores. O sea, ¿están ahora mismo con este frío allá? Sí, está la carpa ahí. ¿Posta? Ya, desde que se dijo que estaba en recital, ¿no? Antes. No lo puedo. Un día antes, en lo que yo te envié. Un día antes, ya estaban. Antes de que avise. Vale, pero eso... No, en TikTok. Vale, perdón. Sí. O sea, ¿vale la pena? Y es lo que estábamos diciendo. Quizás entras ahí como estás primero. Es la experiencia, tal vez, un poco de haber vivido eso en algún momento. De tu vida. Es como no va a volver... O sea, capaz vuelva a venir, pero no. Pero 48 horas es baño. O sea, ¿dónde van? No, por eso. Es una locura. ¿Tuviste un recital así potente de alguien a tu corte de allá? No. A tu corte de... Y sí, por eso. Claro, alguna artista internacional o algo. Igual, en realidad, ya le preguntamos si es únicamente fan de Taylor. Entonces, imaginate que es como otra cosa. Claro, yo no lo vi igual que yo creo que lo que voy a vivir con Taylor. Y, por ejemplo, ¿no te pasó con esto con Polinesios o con Topa? No sé. Con Violeta. ¿Con Violeta? Ah, claro, con... Con Violeta, yo cuando di un show en vivo, creo. Y yo de chiquita la fui a ver y tenía la bandera de Violeta colgada y era re fan de Violeta. Yo nunca conseguí un transferir, nunca conseguimos. ¿De Violeta? Siempre se va a dar. Eso les iba a decir, ¿y de Tini? ¿Les gusta? Ah, yo soy fan, la amo. Ahí Lourdes no dijo nada. No, sí me gusta Tini, pero... Sí. Pero no te consideras fan. No, me gustan sus canciones, pero no me considero fan. O sea, de lo único que hoy en día se considera fan cada una, Lourdes es Taylor y Harry Capazona. Yo soy fan. Podés ser fan de muchos tipos de personas. Por eso sí, obvio. Es que yo creo que va más allá, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero fan, así de... Lo que hablamos que era fan, que era ser fan, que dijimos como que compras todo. Harry, sí. Después, me gusta mucha gente, tipo, no sé si considerarlo fan, pero sí, sí, va mucha, mucha gente. Me gusta mucho. Hay fans que en los shows de Taylor han tenido amnesia de la tal emoción que han llegado a tener y los médicos explican que cuando tenés tanta emoción, que el cerebro lo toma como que estuvieras sufriendo tanto estrés, entonces lo borra, tipo, lo borra. Entonces, cuando termina el show, no se acordaban, o sea, se acordaban partes. Que no te pase eso, no les pase. Yo hay cosas de jade que no me acuerdo. No les pase eso. ¿Que no te acordás? A mí me agarró amnesia. Literalmente. Hay cosas que no me acuerdo. Hay canciones que no me acuerdo. Muchas. Y esto que contabas antes del tema del vestuario, que yo veo que para Taylor es re importante el vestuario y, bueno, coincide en esto también Harry, ¿no? Sí, yo Harry... Que le da mucha importancia. Yo a Harry, nosotros sacamos las entradas un día antes del concierto, o sea, fue muy jugado. Yo estaba súper atenta, entonces ya una semana antes empecé a ver, dije, bueno, ¿qué onda? Yo tenía el gorrito cowboy, el rosa, y dije, ya está, o sea, base del outfit. Entonces, me acuerdo un día antes, a la mañana vino una amiga a ayudarme, hicimos la remera, tenía un pantalón que los trené para ese concierto, y me hice una remera, que la pusimos hace un rato, que atrás decía Love on Tour, que era el nombre del tour de Harry. Adelante decía Harry Styles y le cosí con mi abuela un... Tipo, no sé cómo se llama. Unos brillos, bailetes. Pero sí. Un let de juelas, no me acuerdo. Claro, sí. Lourdes, ¿vos te estás preparando en el vestuario con algo? Ay, yo tengo el mismo. Lourdes se compró el gorrito cowboy, así que vamos a ir igual a ese. Te la paso. A ver, ahí. Ah, no. Ah, es el... El brillo, para que suba el brillo porque lo tengo. El mismo que tengo yo, literal. Ah, ¿con ese vas? Sí. ¿Y el resto? ¿Tienen pensado o van a ir viendo después? Sí, falta todavía. Yo tengo una idea. Yo también. Yo tengo una idea, que la voy a empezar a planear agosto, porque es muy difícil. Es tipo una pollera con tipo brillitos. ¿Viste? ¿Vieron de la cortina de brillos? Sí. Que se usan para los cumpleaños. Sí. Una cosa así. Está inspirada en un outfit que usó Taylor en el show, ¿no? Claro, sí. Ese es el outfit tuyo. Claro. Claro, eso para Harry. Sí. Ahí está mi outfit. Vamos. Todo negro, era tipo toda la gente de colores. Y papá de negro. Es que es lindo también lookearse para el evento, ¿entendés? Es como... Bueno, y esto que decías de Taylor. Ah, mira, nos pusimos brillitos. Que están pensando en brillos. Me parece que no es casualidad porque obviamente Taylor es muy brillo, ¿no? Los metalizados. Sí. Se usa como esas cosas que están buenas. Estamos viendo a Sophie chorar. Sí, sí. Yo apenas salió Harry, yo no lo podía creer. Era como... Cuando no te imaginás que lo ves, ¿entendés? Lo ves tan lejos de vos. Es una cosa tan irreal. Claro. Lo ves tan lejos de vos. O sea, a la vez lo sentí cerca, como que... Vi... Como que te pasa lo mismo, pero a la vez lo ves tan lejos como que lo... Lo tenés ahí, pero no lo tenés. Es como... A mí me pasó cuando fui a ver a Paul por primera vez en River. O sea, llegué a la cola y yo no podía creer que estaba tan cerca de un Beatle. Claro. Y me lloraría llorar. Es que es eso. Es que no podés creer que una persona así de grande, o sea, puede estar... Lo tenés ahí. Claro. Estás escuchando su voz. O sea, es como que... Uy. Además, las vibes de cada concierto. Sí, que estás compartiendo... Creo que pasa también por esto de... Estás compartiendo el mismo momento, ¿entendés? Claro. Así como vos te vestiste para ir ahí. El artista está ahí. Él está viendo lo mismo. Y es lindo las vibes que tiene cada concierto. O sea, vos vas al concierto de Harry y es tipo todo un fandom que... O sea, te sentís reunido, ¿entendés? O sea, todos están por el mismo objetivo que Harry. Y nada, es lindo eso. Tengo amnesia de concierto. Sí, yo tengo amnesia. Sí, te va contagiando. Y te digo que si empiezan a llorar y te agarra la histeria colectiva, que están todo el mundo llorando. Que sí. Esa es la clásica. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo estoy... Creo que estamos todos muy entusiasmados porque acá ya tenés un video del antes. Más por Lourdes, ¿no? Tenés un video del antes de ir al recital. Y después, cuando termine el recital, venite a hacer un story time. Bueno, ya vos vas con Sofi. Pero vengan y hagan el story time de cómo fue. Obvio. Va de día de semana, fin de semana. ¿Sabés cuándo es? Es... Bueno. ¿Sácalo para el jueves? Cada y viernes. Claro. Jueves es la primera fecha, el 9. Nosotros vamos el viernes y el... Bueno, y el sábado es el 11. Pero nosotros vamos el 10. El jueves. El viernes, perdón. ¿Se había agregado otra fecha, me habías dicho o no? Sí. El sábado, que es 11. Ah. Y se rumorea. No sé qué onda. No, es que River... Esos son los rumores. Es que con All Access ya River no puede hacer más shows. Sí, y eso. Por el 11, por aumentar, por poner la fecha del 11, tuvieron una multa por el gobierno de la ciudad, que no podían hacer más shows, no podían poner más shows con... Tipo, no podían hacer más shows. ¿Escucharon a Ava, por ejemplo? ¿Escucharon a Ava? Sí. Por ejemplo, yo ni la conocía, lo descubrí de grande, muy bueno. Sí, me gustó. ¿Sí? Con mi abuela. ¿Cómo es el descubrimiento de gente de música vieja para ustedes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mediante tu familia. No, pero ¿ustedes van escuchando otra música mientras son fan de algo o se encierran directamente a escuchar todo el tiempo? No, vos entras a mi playlist y tenés desde Harry Styles hasta Bad Bunny, hasta The Beatles. No, no. Yo, por ejemplo, escucho música muy variada y de todo tipo. ¿Y vos, Lourdes, estás como abierta a la música vieja? Porque... ¿A la música vieja? ¿A la música vieja? Sí. Hay algunas que sí me gustan bastante. Como Freddie Mercury. Claro. O In Excess, Blackstreet Boys. Sí. Lo que sea que ustedes recién estén descubriendo. Ava no sé quiénes son, pero... o quién es. Bueno, gran tarea para... Seguro conoces Ava porque... Sí, sí. Si yo te digo Taylor, escucha Ava, vas de cabeza. No, tampoco tan así. Eso suena... Sí, como que... Debe haber gente que escucha Taylor, solo Taylor y no escucha más, pero no por eso te hacen menos fan o más fan. ¿No hay más? Sí, eso es tremendo. ¿De qué? ¿No hay más de 5? Sería bueno comprobarlo con alguien, tipo, muy fan, muy, muy... ¿Qué? ¿Qué tipo? Cada uno está a 5 personas. Ah. Está científicamente comprobado. ¿Cómo muchas de esas 7? Ah, sí. No, es 5. Está científicamente comprobado que, tipo, yo estoy a 5 personas de Harry. ¿Cómo? Estoy a 5 personas. O sea, vos sos a 5 personas de Taylor Swift. Escuchame, yo. Vale. Papá, vale. Representante, Harry. La representante, representante de Harry. Harry, Taylor. Estoy a 5 de Taylor, chicos. Es que me lo puse a pensar. A 5 de Taylor Swift. Me lo puse a pensar. Y yo estoy, Sophie, vos. A 6 ya estás afuera. No. Y sí, porque Sophie, yo, vale. Harry. El representante de Harry. Taylor. Harry, Taylor, 6. No. No es nada. O sea, si te pones a pensar, no es nada. Pero, bueno, es verdad. De alguna forma debo estar a 5 personas de Taylor. Sí, obvio, fíjate. Si te la encontrarías a Taylor, ¿qué le dirías, Lourdes? No sé. O sea, es... No hay una palabra que pueda describir mi amor hacia Taylor. ¿Qué piensas que te saldría primero? Abrazarla. Es que solo pensarlo es como que... No te me emociones acá. O sí, podés llorar. No, no, no. A fin de semana. Pero yo creo que sí lloraría o me quedaría así. Pero sí, no, no sé. No sé qué iría en el momento. Me quedaría paralizada. ¿Vos, Sophie? Yo, con Harry, en mi caso, yo no sé, yo obviamente me largaría a llorar. Y una vez que caí, le diría, posta que gracias. No sé eso y que realmente lo hago un montón y que es incomparable y no lo puedo describir. El amor, me siento, hacia él. Literalmente. Muy lindo. Bueno. ¿Algo más quieren decir? Fue muy lindo el stream. O no sé si quieren seguir o no. Quieren cortarlo. Son las 9 de la noche en Buenos Aires. ¿Lure sabe perfecto inglés? Pregunta Equinexio. ¿Sabes perfecto inglés? No. Hay que aprenderse una frase para que le puedas decir cuando la veas. Sí. Por las dudas. Hay que estar preparada. Sí, sí, hay que estar preparada. ¿Van a ir al hotel? ¿Van a ir al hotel? ¿Estás despedado? ¿Todo eso? No sé. Sí. ¿Dónde va a estar? ¿Seguro va a estar en el mismo que Harry en el Faena? ¿Faena o el Four Seasons? El Four Seasons. Sí, seguro. ¿Vino Taylor ya a la Argentina? No. Claro, entonces va a conocer. Va a venir por Palermo seguro a conocer las carnes. Qué sé yo, no sé. Algo así va a ser. ¿Re? ¿Por el centro? No sé. ¿Por el centro? Ah, tengo una pregunta para hacerle también a Lourdes. Porque no me voy a ir sin esto. ¿Tiene perro, Taylor? Porque no encontré si tiene perro. Sé que tiene un gato. Que parece que es como, no sé, heredó una fortuna o algo de eso pasó. No sé si tiene perros. Tiene gatos. Sí. No tiene perros, ¿no? No tiene perros. La madre tiene un perro. Y a ella no le gusta el perro de la madre. A Clarita. Pero sí, la madre tiene un perro. La madre. Bueno. Está bien. Quería saber ese gato. Bueno, ¿algo más quiere mandarles saludos a Taylor? Quizás lo ve. Vamos a hacer un corte. La mamá, Monttaylor. Y podemos hacer a partir de ahora. Claro. Háblenle como la que le hablarían a ella. Es que es lo que te salgan. Es tipo... Sí. No te lo podés imaginar, si no. ¿Hay algún símbolo? Tipo con las manos. Que hace para... Es que hay músicos. Que vos, como la Mona Jiménez en Córdoba. Bueno. Vos haces como gestos con la mano y te identifica algo. Por ejemplo, el de Polinesios era esto. Bueno, pero eso es un youtuber, los cantantes que te ganan. Bueno, pero cantaba y iba al teatro. Creo que no. Harry Styles es el... ¿Cómo se llama? No lo haces. Un fan no hace eso. Un chagarrín nada más. Creo que no entendiste el concepto. No entendí nada. No. O sea, tipo señas así, no. No. Bueno. Chicos, ¿nos vamos? Nos vamos. Antes, para antes, quiero decir que las personas que están ahí dejen like. Hay 17 espectadores y solo 9 no les cuesta nada. Es verdad. Claro. El bailecito en like. Tenemos acá la música del bailecito en like. Entonces, donde tienen que pedir que todos pongan like, los que quedaron en el stream. Los que están en el stream, por favor, dejen like. No les cuesta nada. Apretan un botoncito. Suscríbanse y activen la campanita. Bueno, pero decilo con más ganas. O sea, tenés que al menos parate, mirá la cámara, hace algo. Otra vez. Uno, dos y tres. Bueno, los que están, por favor, los que están viendo las 13 personas que se... ¡Ay! El número de Taylor. 13. Las 13 personas que lo están viendo, por favor, dejen like, suscríbanse y activen la campanita para más vivos de Bovary. Bueno, chicos, nos vamos entonces. Nos vamos, nos vamos. Chau. Gracias. Gracias. Sí, gracias a todos. Y consuman Taylor y Harry. Y no consuman drogas ni alcohol, ¿eh? Solo Taylor y Harry. Gracias.